Coahuila se encuentra en la mitad del proceso electoral para renovar la gobernatura del Estado, 25 diputaciones locales y 38 alcaldías, cuando inicie la primera fase de insaculación de los ciudadanos que participarán en la jornada electoral del 4 de junio. La Junta Distrital 06 del INE en Torreón informó que la primera fase terminará hasta el 31 de marzo. Asimismo, precisó que el principal obstáculo con el que se han topado los capacitadores asistentes electorales es en los fraccionamientos cerrados, en donde el acceso no se les ha permitido fácilmente.